En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, se realizó en el CEMAR una jornada de donación voluntaria. Muy contentos, muy satisfechos con el número de donantes voluntarios que tuvimos hoy, y aparte con el apoyo de todo este grupo de gente, compañeros de otros hospitales que nos han venido también a apoyar, y estuvo también nuestro director, estamos muy agradecidos también a él. Por tu experiencia, año tras año, ¿ves un cambio en la gente que se anima más a donar sangre? Creo que estamos logrando, lo que tanto bregamos es justamente la donación voluntaria, o sea, no la donación de reposición, sino que voluntariamente, y ya empezamos a ver, desde que estamos acá en la semana, hace dos años y medio, que se repiten, cada dos o tres meses, vienen ya nuestros, ya las conocemos, decimos nuestros porque los conocemos, pero en general son de cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero sí, está aumentando el nivel de conciencia de donar voluntariamente sangre. Estuvieron presentes para acompañar a los donantes y hacer más amena locación la agrupación rosarina de personajes de Star Wars. No, no, acompañé con los chicos, pero bueno, varios de nuestro grupo donaron. La idea nuestra es, bueno, a principio de año se planteó una movida mundial de Star Wars, lo que son las organizaciones oficiales como Reverb Legion, Legion 501, que hay acá en Rosario, y dos clubes fans de acá de Rosario, que son Star Wars Base Rosario y Cuna de la Fuerza, de unirnos a lo que es la campaña de donación que hace Masivo Star Wars, que es el World Blood Drive. Actualmente, desde el jueves hasta hoy, se están realizando casi en 25 países, en simultáneo, lo que es la difusión de donación de sangre, más, bueno, lo que se quieran unir a donar, acompañar, o sea, amenizar un poco la espera a las personas que se acercan a los bancos de sangre. Y bueno, estamos acá, acá en Argentina se hizo en tres ciudades, se hizo acá en Rosario, se está haciendo ahora hasta la una de la tarde en el Hospital El Garrahan, y Córdoba fue la primera ciudad a nivel mundial que tiró el puntapín inicial en todo lo que es la movida de Star Wars. Bueno, acá, acompañando, ¿donaste sangre? Sí, acá vamos a hacer la donación, esto es bueno, somos miembros de 501, entonces colaboramos con este Día Mundial de Donación de Sangre, y bueno, un orgullo y un honor, poder aportar el granito de arena. A ver, por acá, ¿donaste, acompañaste? Acompañé hoy a los amigos para el apoyo. ¿Hasta acá acompañaste, donaste? Donante, donante, acabo de donar. Bueno, para la gente que tiene miedo, ¿duele? ¿Qué pasa cuando donas sangre? Nada, o sea, si no te baja la presión, esto está bien, si te baja, bueno. Así que pierdan el miedo y que vengan. Las chicas te ayudan, que no te pases. ¿Primera vez que donás o ya tenés experiencia? No, ya tengo varias encima, pero está bueno donar. Hacés una buena obra y aparte te moviliza la sangre. Quienes quieran donar sangre en forma voluntaria y no pudieron acudir el fin de semana al CEMAR, pueden hacerlo en cualquier momento dirigiéndose a cualquier efectuar público.